No puedo negar que estoy loco yo por ti, tan enfermo estoy de amor No lo negaré, y no negaré que sin ti todo está mal, pues tu calma es mi ansiedad Primero mi casa, con mi madre, ahí tengo una tranquilidad siempre enorme Siempre mi mamá me recibe con una sonrisa enorme, mis hermanas, la comida riquísima La recámara en la que duermo es riquísima, todo, entonces es mi barrio, están mis amigos Está mi gente, a una cuadra vive mi abuela Otro sitio por supuesto, ahora que lo estoy disfrutando mucho, es la casa de mi hijo Estar con él en su casa, acabamos de armar un Lego de un Ferrari increíble Y ahora ya me envicien los Legos, ahora quiero estar armando Legos todo el tiempo, me encantan los Legos Es el autódromo, estoy corriendo carros desde que salí de la academia, compré mi primer carro de carreras Ahora ya estoy corriendo en otras categorías más fuertes Bahía de Quino, es una playa maravillosa, maravillosa que está a una hora y media del Museo Sonora En especial una parte que se llama San Nicolás Es un lugar de unas dunas, unas dunas de arena, unos cerros de arena de mar Como si fuera el desierto del Sahara Otro de los lugares que me gusta mucho es un lugar que tiene una amiga mía Que está a media hora ahí de Hermosillo, un lugar que se llama San Pedro Y siempre nos juntamos toda la raza, mi compadre, mi hijo y su hijo Y siempre vamos ahí, festejé mi cumpleaños del año pasado Es como una, es un terrenito, una haciendita chiquita que está allá a las afueras de Hermosillo Tiene alberquita, tiene un asador gigante A nosotros en Hermosillo nos encanta la carne asada Y bueno, espero que algún día pueda invitar a alguien a las carnes asadas Aquí en mi casa, que es su casa, siempre hacemos carnes asadas ¡Gracias!